¿Cómo ve estos casos bajo su punto de vista, bajo su opinión? Bueno, primero habría que decir que el Arcomar es un lugar que se ha posicionado de una manera muy atractiva dentro del imaginario peruano. Hay toda una leyenda sobre el Arcomar como un espacio de mucha modernidad, muy bello, y es lógico que mucha gente quiera visitarlo. Y lo que no es lógico, sin embargo, es de que ciudadanos peruanos sean prohibidos de visitarlo por una discriminación que es realmente odiosa. En el video se ve claramente como una señora vestida, usando tradicional, es invitada a retirarse por un huachimán. Y luego como esta señora trata de ignorar la discriminación que ha sufrido, diciendo que en realidad se le ha invitado a salir porque su niñita era demasiado pequeña para poder disfrutar de los juegos que hay justamente en el patio del Arcomar. Ahora bien, yo creo que de repente puede ser de que sea muy pequeña, pero eso no significa que tenga que retirarse del Arcomar. Puede dar vueltas, puede quizá comer una hamburguesa, puede ver el mar. Es decir, tiene derecho a estar ahí por el hecho de ser peruana, y ese derecho se le ha sido negado. Y me parece que esto es peor aún porque no es la primera vez. Ya con la gestión del alcalde Macías, se presentó a varios muchachos como asaltantes, cuando en realidad eran simplemente ciclistas. Y de ahí hubo la firme propósito de que esto no se repitiera y de hacer que Milaflores no sea un lugar de discriminación un motivo de orgullo. Y vemos que esta buena elección ahora ha caído por los suelos, dando un pésimo mensaje para el conjunto del país. Y respecto al muchacho, pues al muchacho se le negó la reentrada al film que estaba viendo y que había salido con motivo de cubrir una necesidad. Y la explicación que da el gerente es que ese muchacho no sabía explicarse, que hablaba de manera confusa. Yo me pregunto si este muchacho hubiera hablado solamente inglés, hubiera sido discriminado, si le hubiera impedido el reingreso al cine. Yo creo que lo más probable es que no hubiera sido discriminado. Es por cierta apariencia, o de un modo de hablar que seguramente denuncia la presencia de una lengua vernacular, de una lengua peruana, es que este muchacho ha sido discriminado. Entonces, otra vez es lo mismo. Y es hora de que Larcomar entienda que en el Perú todos somos ciudadanos, que no se puede rebajar a la gente porque les da la gana. Que hay una ley que hay que conceder a la humana. Claro, incluso esto va en contra de la misma decisión de la Municipalidad de Miraflores de autodeclararse mediante ordenanza, que en todo el distrito están libres de todo tipo de discriminación. Esa buena voluntad, como usted mencionaba, ha caído en saco roto, lamentablemente por estos dos casos en una misma zona. Incluso en la historia relativa al muchacho, los administradores del cine de VK señalan que, por un lado, no sabía hablar bien, no se le entendía, no podía comunicarse o expresarse de una manera adecuada. Y por otro lado, el boletero, que está encargado de hacerlo pasar, supuestamente de nuevo, dijo de una manera muy expectativa, tú que vas a tener dinero, tú cómo vas a poder entrar aquí. ¿Hay algún rasgo que diferencie el prejuicio y la discriminación? ¿Una es causa y consecuencia del otro? Bueno, digamos que el prejuicio sería, a nivel cognitivo, lo que la discriminación es a nivel de un comportamiento efectivo. O sea, el fundamento de la discriminación son estos prejuicios, de considerar al otro como inferior, sin derechos, como que no tiene razón para estar ahí. Y eso de suponer que no tiene dinero y de que, por lo tanto, no puede haber pagado su entrada al cine, es pues un prejuicio y que avala ese acto de discriminación, de impedirle entrar. Entonces, pues, es hora de que el gobierno haga entender esta empresa de que no puede seguir con estas políticas. Y la manera en que aprenda es dándole una sanción ejemplar, una multa que les haga pensar mucho, antes de repetir una actuación como la que hemos visto.